Hola, ¿qué hay? Soy Miguel Ángel Rodríguez, Sevilla, y tengo que decir que para nosotros, para los mojinos de Escosillo, para mí, es un honor volver a tocar en Zaragoza, que es posiblemente, no, posiblemente no seguro, es la capital de España donde más conciertos hemos hecho, y por supuesto en lo personal, pues para mí es un honor ser el pregonero de esta fiesta con la gente de Interpeña, con los cuales pues ya nos une una tremenda relación de 20 años trabajando juntos, y es como, es un bonito detalle que se hayan acordado de mí para esto del pregon, y por supuesto por mi parte, en lo sentimental estaré toda la vida agradecido, porque son cosas que uno no sabe si se las merece o no, pero bueno, ya que habéis querido que esté ahí en el pregon estaré, y ya que habéis querido que estemos los mojinos nuevamente, estaremos intentando, como siempre, por supuesto, de estar a la altura, así que simplemente, quiero que gracias y que nos vemos el día 7.